En la mañana de hoy estamos en el lanzamiento de Agendas por la Vida de referencia al laboratorio clínico. Es el onceavo año en que nosotros hacemos este proyecto de responsabilidad social del laboratorio. En el año se cogen 12 instituciones y un porcentaje de cada análisis que se hace en el laboratorio, a parte de alcancías que se ponen en las 43 sucursales del laboratorio, son donadas para ese mes a esa institución. Nosotros este año enfocamos la agenda en lo que es el proceso de vida de las personas, desde la parte neonatal ya hasta llegar al envejeciente. Y las instituciones que se escogieron en este año toman en consideración todas las etapas de la vida del humano, ya sea prenatal, natal, la niñez y los envejecientes.